Buenos días, estamos en nuestro programa de Articultura como todos los miércoles de 12 a 1. Hoy tenemos a dos artistas, dos artistas que ustedes cuando lo escuchen son van a sorprender. Tenemos con nosotros a Guiomar Álvarez de Toledo, buenos días. Hola, que hay, buenos días. Tenemos también con nosotros una escultora, una escultora que es de Tomelloso, pero la tenemos aquí en Madrid para que nos hable de las esculturas que hace, que las hace fenomenal. Estamos hablando de Carmen Belén Serrano, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme al programa. Vamos a comenzar un poco hablando de Guiomar Álvarez de Toledo, es una artista ya muy consolidada, digo consolidada porque has puesto en muchos sitios. Vamos a hacer un pequeño resumen de su currículum, porque claro, nos llevaría al programa. Son pintoras donde ha expuesto en muchos sitios, ha hecho muchos trabajos y que lógicamente tiene muchos premios. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, Guiomar comienza su trayectoria siendo muy joven, a los 15 años, en la Escuela de Dibujo Peña de Madrid. Luego después, su primer escuadro los pinta en El Salvador, formando un grupo de artistas en el cual ella forma parte. El siguiente destino fue en Estadburgo, durante cinco años. Estuvo en la academia de un pintor francés, que estuvo ella desarrollando todo un poco su forma de aprender y de hacer cosas. Destinado en Bruselas, se metió en la Escuela de Bellas Artes. Cuando llega a Madrid conoce a Guillermo Millot Vera y precisamente entra en la Escuela de Chinchón. Los becarios. Esa era una escuela que tenía mucha fama. En Chinchón se daba unos precios muy importantes, de mucho prestigio, que lo llevaba Guillermo Millot Vera. Luego después, con el maestro Antonio López, la escoge para el curso que va a dar en Albacete. Bueno, decir también que su éxito muy importante fue en la República Dominicana, donde le encarga el Ministerio de Cultura de la República Dominicana que hiciera la capilla, pintara la capilla de Santa Bárbara en Santo Domingo. De lo cual, no todo el mundo tiene esa preparación para poder realizar una obra de esta envergadura, ¿sabes? Pintándola. Bueno, expone la Galería Raed en el Museo de Cáceres, en la Plaza de las Ventas de Madrid, en el IFEMA, en la Feria Cinegética y en Troncado, en Soto Grande. Bueno, tiene el primer premio Ayuntamiento de Valdepeñas, seleccionada en el Premio Reina Sofía varios años y una mención de honor también que tiene en el Taller del Prado. Luego, su obra se encuentra en museos como Guillermo de Luxemburgo, Doña Leonor March, en el Museo de Cáceres, en la Plaza de las Ventas. Bueno, me quedo ahí porque si no continuaremos mucho y queremos que nos hablen mucho de su pintura. Venga, Guillomar. Bueno, Guillomar, vamos a empezar. ¿Tu pacita como pintora realizas tus obras al aire libre o en el taller? ¿Dónde te encuentras más cómoda? Bueno, yo, todo pintor tiene que hacer un poco al aire libre y eso lo hicimos mucho con Antúnez, con Salvador Antúnez, que él era un profesor que tuve en Talleres del Prado y le encantaba que fuéramos al aire libre. A mí me molesta muchísimo ahora porque que si el sol se mueve, que si llega la avispa, que si llega tal. A mí me encanta tener mi estudio, llegar allí y, bueno, pues tener mis luces de siempre y dejar ahí la paleta y las pinturas hasta el día siguiente. Me parece bien porque se me ha pasado una cosa cuando se pinta al aire libre, a las nueve de la mañana la sombra, pero luego a las doce está dando el sol. ¿Qué pintamos? ¿La sombra o el sol? Nada, es un lío, es un lío. Lleva mucho a las dos, Guillomar. ¿Tu pintura cómo definirías tu estilo, Guillomar? Pues el realismo me gusta mucho. Bueno, en Bruselas pinté mucho abstracto y me enseñaron a hacer pintura abstracta. Cuando llegué a Madrid con Muñoz Vera me dediqué a hacer el realismo y me gusta mucho y pienso que hay que ensalzar más la pintura realista que ahora mismo da más importancia al abstracto, que a mí me parece muy bien, que hay pinturas abstractas que me encantan, pero también hay que dar importancia al realismo, que también es contemporáneo y moderno. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos quieres transmitir en tus obras? ¿El imperfecto del ser humano o realmente los comportamientos sociales de los mismos? El imperfecto del ser humano me da mucha pena porque ahora hay parte de artistas que quieren ensalzar un poco la fealdad y la fealdad no es bonita, porque de hecho en el arte griego y en el románico era la belleza y lo bonito. Y entonces ahora yo creo que son mensajes negativos que puede haber para parte de la juventud. Y no es, hay que ensalzar más lo bello para que esa parte de juventud que está un poco despistada no se eduque con esa fealdad. Es muy importante tener un fundamento en la familia, en la religión, en la parte bella de la vida. Sí, es verdad. Yo creo que nos ha tocado vivir épocas donde en los colegios, en las escuelas, no se transmitía precisamente el arte. Y esto ha dejado como un vacío. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando vas a París o a Londres, ves las galerías llenas de gente viendo lo que están pintando. Y es que ha habido educación. Aquí llegas y hay gente cuando se inaugura, pero luego después la gente no vuelve a las galerías. Y esto dice mucho lo que tú acabas de decir, es cierto. Pero sobre todo hay que pintar bello. Porque lo bello es muy importante, es un mensaje muy importante para la sociedad. Porque hay parte de la sociedad en la que está un poco desviada y sin familia, o sea, un poco individualista. Y no son mensajes buenos la parte fea que algunos pintores intentan ensalzarlo. De hecho, a mí me hiere. A mí y a mucha gente nos hiere esa parte fea que están intentando transmitir. Sí, lo que sí es verdad es que muchas veces la falta precisamente de tacto y de sensibilidad que se pierde, pero da un poco también los valores. Yo creo que también en la familia aprendemos mucho de esos valores. Y me di cuenta, lo veo por mis nietos, ¿no? De que están con los móviles y de cómo es posible que empleen tanto tiempo. Yo me meto con mis hijos y digo, quitar los móviles porque claro, eso al final lo que hace es que los distrae mucho. Es verdad, es cierto. Bueno, seguimos con las preguntas. Estamos necesitados de silencio en esta sociedad con demasiados ruidos y mensajes que nos inundan por todos lados. ¿Le da esa importancia al poder escuchar tus propios pensamientos? Bueno, por supuesto. Yo pienso que el artista necesita mucho silencio. Está siempre solo en los estudios. Yo, por lo menos en mi estudio, antes estaba con un amigo pintor, con Ricardo Bauer. Y siempre nos hemos llevado muy bien porque, además, mientras pintábamos, estábamos en silencio los dos. Luego, a veces hablábamos. Pero el silencio es muy importante porque puedes llegar a escuchar dentro de ti ideas. Y muchas… te puede influir mucho el silencio. El silencio es importante. Pia, comparto contigo. Cuando yo le hice la entrevista a Eduardo Blanco, una de las cosas que me decía era que él necesitaba mucho tiempo para pensar lo que él iba a hacer. Porque dice que cuando lo tenía claro, le llevaba mucho tiempo. Dice, lo más fácil es que puedes ejecutar la obra porque ya sabes lo que quieres. Pero hasta llegar ahí, se necesita ese pensamiento, esa serenidad, ese silencio que realmente te lleva un poco a pensar que muchas veces no podemos pensar. A raíz de esto, sí, sí. Yo, cuando me levanto, lo primero que hago es irme al estudio. Y antes de irme al estudio, me voy a la iglesia. Y me quedo como un cuarto de hora en silencio en el Santísimo. Y no sabes la cantidad de ideas buenas y energía positiva que me da para luego poder realizar mis cuadros. Pues es muy buena idea, no cabe duda. Comparto contigo. ¿Crees que estabas en una sociedad que se ha vuelto más agresiva, más insensible? Pues sí. ¿Realmente la ves así? Sí, sí. Y también parte de culpa la tiene el arte. Ese arte negativo que ya antes he dicho, tiene culpa. O sea, no te digo todo el arte porque hay parte del arte que es buenísima y que es muy positiva. Pero hay algunos que intentan ensalzar esa parte y puede haber agresividad por culpa del arte en la sociedad. Sí, también es verdad. Yo creo que tenemos demasiado ruido de demasiadas cosas y recibo mensajes. Yo, por ejemplo, yo no sé si la gente tiene mucho tiempo libre, pero yo en mi móvil veo la cantidad de vídeos que me mandan que no me da tiempo verlos. Y verdaderamente, pero hay algunas cosas que no tienen sentido tampoco. Y dices, bueno, ¿cómo me mandan este vídeo? Pero si no tiene ningún sentido. Pero es verdad lo que acabas de decir. Dime un poco qué te ha resultado más difícil. ¿El comienzo o el mantenerte? ¿En el cuadro? Sí, sí, en tu pintura. En tu arte. A mí el comienzo me parece facilísimo. Me parece muy fácil. Incluso a veces estoy hablando por teléfono. El otro día estaba, el año pasado estaba haciendo la cabeza a un caballo y mientras estaba hablando con una amiga. Y le dije, bueno, ya te dejo porque me parece que me está saliendo fenomenal y ya voy a acabarlo. El cuadro te lo dice. Hay que dejarle tranquilo y yo creo que darle la vuelta y al cabo de unos días darle la vuelta y el cuadro te está diciendo si hay que seguir o no. Pero hay que dejarle tranquilo un poco porque si no te obsesionas con él. Lo que sí es verdad, cuando ya hay veteranía, pues todo esto resulta más fácil. Las cosas como son. ¿Qué buscas en tus obras? ¿Todo lo que desarrollas hasta ahora que no hayas conseguido? ¿Tienes pendiente hacer algo diferente hasta ahora? Yo creo que con cada cuadro experimento algo distinto. Y pienso que siempre estaré investigando y descubriendo y me vendrán más ideas. Sí, yo pienso que he hecho cuadros muy buenos, que a mí me gustan mucho, pero pienso que puedo seguir experimentando y llegar a hacer alguno también que me sorprenda. Claro que sí. Dicen que cuando uno trabaja mucho, al final el trabajo te ayuda. Eso es verdad. Y tú eres una trabajadora incansable, que lo sé. Oye, dime un poco también, ¿dejas que tu mente fluya o le pones barreras? No, nunca hay que poner barreras. Siempre con un fundamento moral y tener, o sea, yo por ejemplo, mi forma de ser, que es muy religiosa, pues por supuesto que fluye mis ideas, ¿no? Pero por supuesto que tiene que llegar un momento en que, bueno, es que no hace falta poner barreras en mi forma, por lo menos para mí. Sí, sí, sí. ¿Crees que estás en un momento muy adecuado para desarrollar tu vida? ¿Te montas contenta con lo que estás haciendo? Sí, 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 sí. Yo pinto muchos animales porque pienso que es un mensaje que doy para que el amar a la naturaleza y al animal. Me pone enferma, por ejemplo, cuando veo en Instagram esas cantidades de coches que van a los parques nacionales y van a ver al elefante. Yo comprendo perfectamente a qué pobre señora que murió, pero es que están molestando todo el rato el hábitat de los animales, ¿no? También piensas que es una forma que gana dinero para ganar dinero, ¿no? La sociedad es muy materialista, no hay que ser tan materialista. Yo veo un poco tu trayectoria en tu currículum que te has movido por muchos países. Has conocido distintos lenguajes, distintas culturas. ¿Eso te ayuda mucho en lo que tú desarrollas en tu pintura? Sí, en la pintura y en la forma de ser. Yo antes era timidísima. He sido tímida, pero es que claro, a base de estar en tantos países, yo me casé con un diplomático y entonces tuve que viajar, ir a muchas fiestas, a cócteles, conocer, dar cenas, tal. Y entonces te ayuda mucho para tu forma de ser, para tu interior y también te ayuda mucho en el arte porque te abre mucho y haces lo que quieres también. Llega un momento en que te abres completamente, siempre en la parte bella. Para mí la belleza es lo más importante en el arte, la belleza en todos los sentidos. Es verdad, de luego, tenemos una cantidad de museos. Se me recordó un poco una amiga mía, que ella es una guía en Bélgica, y me comentaba que una de las veces su marido es embajador y entonces dice que daba una cena a final de año el presidente. Y se puso al lado y le preguntaba, bueno, por el acento tú no eres de aquí, dice, no, no, soy española. Y entonces le dijo una frase al presidente de Bélgica y le dice, no sabéis lo que tenéis en el arte en España. Pero tenéis tal cantidad de arte que podéis inundar el mundo por explicar las etapas de distintos pintores, de distintos vestigios, desde los romanos hasta los primeros, pasando por todas las catedrales que tenéis. Dicen, no sois conscientes. Y eso me ha ido a pensar a mí. ¿Tú no crees también que no somos conscientes de todo lo que tenemos? Yo creo que hay parte de la sociedad que no es consciente. Otra parte sí. Y por eso hay que hacerles ver y ensalzar más todo ese patrimonio que nosotros tenemos. Claro que sí. El patrimonio español es muy importante. Sí, es cierto. Es cierto. Hablamos un poco, ¿qué proyectos tienes así un poco a corto plazo y a medio plazo? ¿Qué proyectos tienes? Pues tengo alguna que otra exposición. Y bueno, los proyectos son… Tengo varios encargos, sobre todo de retratos ahora. Y la verdad es que no paro. Tengo un taller en Madrid. Cuando llegué de la República Dominicana lo compré. Y lo compré cerca de donde tiene una tienda mi hija Alexia, que es una tienda de sombreros. Y entonces ahí me pasó el día y al principio pensé, uf, a ver aquí en este taller. Pero es muy importante, es muy interesante además tener un taller a pie de calle. Porque te entra todo tipo de gente y es como muy enriquecedor. Además se lo pones como muy fácil a la gente también. El cliente puede ver lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y te preguntan y entonces les vas contando un poco. De todas formas en los cuadros tampoco hay que contar mucho. Yo, por ejemplo, una vez en Arco, yo creo que un galerista se enfadó conmigo porque había unos cuadros, fui con unos amigos y tal, y había unos cuadros que eran unas rayas. Es que no había nada. Y nos dijo el galerista, ¿quiere que les cuente un poco sobre estos cuadros? Y yo dije, pues sí, cuéntenos. Bueno, empezó a hablar del racismo, del feminismo, del machismo. Yo me quedé alucinada porque dije, madre mía, todo el rollo que está contando en esas cuatro rayas. Y entonces yo le dije, mire, si yo comprara un cuadro de estos tendría que traerle a usted a mi casa para que explicara un poco qué quiere decir cada cuadro. Y yo pienso que en los cuadros y en el arte no hace falta explicar tanto. Tú cuando vas al Museo del Prado y ves esos cuadros de Pradilla del siglo XIX o de Sorolla, no hace falta que te cuente nada. Tú estás viendo ese mar, esa piel, esa piel mojada, esos niños jugando, los cuadros de Goya, los cuadros de Velázquez, esa vieja friendo los huevos. No hay que contar. Yo creo que la sensibilidad de cada uno te hace ver un poco y te cuenta tú misma, te vas contando un poco esa historia y toda esa imagen que hay ahí y esa belleza. Sí, es verdad. Bueno, el Museo del Prado tiene esta cantidad de obras tan magníficas que se pasaría una media vida allí con ellos. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo el libro de Javier Sierra, que hablaba precisamente de la obra, que era uno de los premios que tiene, El Primo Planeta, hablaba un poco de las obras y un poco transmitía como si alguien tuviera un alma, un eco, que le iba explicando las cosas y le iba diciendo las cosas. Y decía, sí, es verdad lo que está diciendo, pero no es falta que expliquen nada, decía él, porque realmente se ve, lo aprecias, lo valoras. Eso es cierto. ¿Cómo recuerdas la primera pintura que tú realizaste? Así, así, como el primer dibujo. Sí, sí, sí. Pues mira, me da pena no tenerlos, porque los fui regalando. Pensé que, bueno, tengo algunos en mi casa de Soto Grande. Y tengo una prima mía que siempre me dice, regálamelos. Y le regalé, le regaló varios. Pero me hace gracia, me hace gracia verlos, porque luego vas analizando y dices, pues mira, no están mal del todo. Sí, la verdad que sí. Mira, la colección que se está haciendo ahora de Pérez Simón aquí en el Palacio de Cibeles, es curioso porque tiene como 500 años de historia. Estás viendo un poco cómo transcurre el arte desde los primeros cuadros de 1537, de Granada, por ejemplo, hasta el último Antonio López, ¿no? Pero lo que sí es verdad es cómo ha ido evolucionando la pintura, ¿no? Pero yo hago una pregunta también a los artistas. ¿Cómo hemos evolucionado nosotros? Tú acabas de decir que regalaste esa obra que la querías tener. ¿Cómo ves tú tu obra, todo lo que has hecho, de que empezaste esa obra? ¿Viste cambios en ti misma? Cuéntanos algo. Sí, bastante cambios. Yo antes, al empezar a pintar, lo que hacía era copias de cuadros. O sea, yo veía, por ejemplo, los impresionistas o Sorolla o tal, y entonces lo que hacía era copiar. Que también es importante porque estás copiando y estás aprendiendo a ver qué colores ha usado y todo eso. En un libro de Sorolla ponía, no hace falta ir tanto a las academias. Con que tú entrenes con tu paleta y vayas intercambiando un color con otro, vas a aprender tú más tú solo. No hace falta que la gente, el profesor, te esté diciendo la combinación de colores. El estar tú solo y estar pintando, y eso es lo que me ha pasado. Que yo empecé a pintar al principio sola, pues en El Salvador teníamos un grupo de amigos, pero ninguno era profesor. Cogíamos un cuadro y copiábamos ese cuadro y tal. Ibas aprendiendo un poco, ¿no? Pero luego te das cuenta que tienes que pintar lo que tú sientes. O sea, es una pequeña evolución. Al principio el copiar los cuadros de artistas y aprender un poco la composición y luego tú, tú misma vas cambiando. Esa composición la vas cambiando porque no te gusta esa composición. La vas variando, vas variando los colores, pones otro fondo. Aunque haya, yo que pinto realismo, los fondos que pinto son como abstractos y, bueno, modernos. Son todo, porque cuando te dicen, esa pintura es moderna, piensan que lo moderno solamente es abstracto. La pintura realismo es moderna. Yo soy de ahora mismo, soy contemporánea, por lo tanto mi pintura es contemporánea. Vas evolucionando y vas haciendo tú mismo lo que tú sientes. No, me parece fenomenal. Es cierto, es cierto. Lo que tenemos los pintores y los escultores es que tenemos pasión por lo que hacemos. Yo creo que eso es un factor importantísimo. Porque eso te da lugar a que todo, no mires el reloj, porque todo el tiempo es corto. Decía uno de los artistas que yo entrevisté, decía, esto es como tener una novia. Cuando estás enamorado de ella, tienes pasión por ella y el tiempo se hace corto. Dice, pero si no te gusta algo, el tiempo se hace largísimo. Y es verdad. Pero tú en tu trayectoria realmente hablas de distintas facetas. De distintas facetas cuando empiezas a dibujar en Peña, luego después con el tema de chinchón y también nos comentas que has hecho abstracto. De lo cual, abstracto es muy difícil. Cuéntanos cómo fue ese proceso de hacer abstracto. Bueno, en Bruselas, sobre todo, la pintura abstracta era importante. Yo al principio, cuando llegué a ver lo que pintaban, había una que era todo el rato redondelito, redondelito, redondelito. Yo decía, pero qué pinta ahí, qué es lo que está haciendo y tal. Pero luego te das cuenta, bueno, que en el abstracto también tiene algo que pensar. Si es un abstracto bueno, que intentas sacar el volumen, la combinación de colores, que es muy importante, esa mezcla de un color con otro. Es importante, pero a mí me gusta, por ejemplo, poner ese abstracto de fondo y pintar mis animales realistas encima de ese abstracto. Y entonces me gusta esa mezcla. Me gusta. Me parece muy interesante porque, además, uno de los catedráticos, cuando nosotros fuimos a ver el plato, una de las cosas que nos decía es que Velázquez era un pintor abstracto. Y entonces yo le dije, era Antonio Zarco, completamente venimos su culpa con él. Y entonces digo, bueno, Antonio, ¿te has tomado algo esta mañana? No, para coñar, ¿cómo estaría diciendo esto? Pero luego me convenció. Y me convenció por la siguiente manera. Y es que me dijo, tú haces una buena mancha. Si tú haces una buena mancha, lo que pongas encima te va a funcionar. Y entonces nos explicó cómo, por ejemplo, Velázquez pintaba. Pintaba una mancha. Y toda esa mancha, claro, todo pensaba, lógicamente, ¿no? Este gran artista. Entonces, la parte de la luz, la parte que reflejaba la realidad, era la parte de la cara que se veía perfecta. Pero luego la otra parte, que era sombra, no la pintaba. Sino que estaba dejando la mancha que había hecho. Y eso coincide con lo que tú acabas de decir, porque lo ha hecho bastantes pintores italianos. O sea, que es verdad. Bueno, muy bien, vamos a ir un poco a publicidad, porque tenemos también que entrevistar a otra artista. Y luego queremos un poco, opinión de las dos, de lo que está pasando en la pintura. Si ella fuera ministra de Cultura, ¿qué harían ellas como ministra? Esto nos lo van a decir luego después. Pero vamos a empezar, después de la publicidad, con Carmen Belén Serrano. Venga, hasta ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la cuarta generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos, hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38. O visita nuestra tienda online, www.bellasartesgeco.com Telefono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, continuamos con la entrevista porque Guillermo nos ha contado muchas cosas interesantes. Pero tenemos otra escultura. Porque la escultura parece que muchas veces nos damos importancia. Y es de una gran importancia. Primero porque goza de dimensiones y goza de distintos planos que realmente le dan otra visión a la escultura. Decía un amigo mío que realmente para ver la escultura hay que darse la vuelta por la escultura y tocar la escultura, palpar la escultura. Pero esto nos lo va a explicar muy bien precisamente la que tenemos con nosotros, que es a Carmen Belén Serrano. Bueno, es decir un poco que ella es diplomada en Técnica Superior en Proyectos y Dirección de Obras en Artes Plásticas y Diseño. Bueno, ha realizado muchas esculturas, se han presentado a certámenes generalmente casi toda España y bueno, siempre ha sido seleccionada y premiada. No vamos a decir los premios que tiene porque realmente nos quedaríamos cortos aquí en el programa. Pero sí vamos a decir algunas obras que para ella le han dado un cierto carisma en su forma de hacer y de trabajar. Hay un homenaje al agricultor que está en el Ayuntamiento de Tomilloso. Ella es de ahí de Tomilloso, tiene su estudio en Tomilloso y de ahí parten todas las obras que luego después la extiende por el resto de la península. Bueno, decir también que hay otro que es Carola y Perla, que está expuesta en el puerto polideportivo de Edenia. También es una escultura muy interesante. Yo la he podido ver en las fotografías que ella precisamente me ha mandado y me parece increíble. Y luego está Cencibella que gana, esta estuvo en el 84 Exposición Internacional de las Artes Plásticas de Valdepeñas. Bueno, ha estado también en el Salón de Otoño, en las exposiciones que hacemos de escultores dentro de la asociación. Y bueno, pues ella ya es muy conocida en este gremio. Bueno, estaríamos mucho más, pero quiero un poco que nos hable ella, que nos diga un poco qué hace, cómo lo hace y qué es lo que siente cuando ha estado estas cosas. Buenos días, bienvenida Carmen. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Venga, pero yo estoy muy contento que estés con nosotros. Vamos a ver, ¿qué estilo darías a tu escultura? Pues bien, mi estilo, por así decirlo, no tengo una definición concreta de un estilo. Quiero decir con esto que trabajo cualquier técnica, o sea, cualquier estilo en cuanto a la escultura. Porque para mí, antes que la palabra incluso, mi forma de expresión es precisamente la parte plástica, que es la escultura. Me cuesta mucho comunicarme desde pequeña, siempre he sido muy tímida. Entonces, es ahí en la escultura donde yo me he sentido cómoda y me puedo expresar. Entonces, ahora mismo, por las circunstancias de mi vida y de mi momento, pues, por ejemplo, el hacer el agricultor en Tomelloso, el homenaje al agricultor, a mí me ha supuesto hacer un trabajo muy realista, que es una obra hiperrealista, por así decirlo, con las vestimentas que lleva, como iban ataviados antiguamente, con el pantalón de pana, que ahí se puede tocar la pana, el calcetín acanalado que lleva, las albarcas, la blusa típica del campo que se utilizaba. Pero también es verdad que tengo obras que son abstractas, por ejemplo, como Metaverso, que es una obra que hice hace ya bastante tiempo, que simula el infinito, lo que es el símbolo del infinito, y que está pintada de un multicolor, que además se refleja y hace un tipo arcoíris. Entonces, para mí sería como mi autorretrato, por así decirlo, porque es una fuente de inspiración y una creación que siempre está. Es un infinito de ideas y de colores y de formas y demás. Entonces, esta obra estuvo expuesta en el certamen abstracto, que estuvo aquí en Madrid, en la Sala Juana Francés y Pablo Serrano, esta primavera, y bueno, pues estoy muy contenta. Luego tengo también otras obras, por ejemplo, como Yacimiento, que es una obra que presenté para el reino Sofía el año pasado, en la 59 edición, que es una figura clásica, totalmente es una figura clásica de una mujer que está desnuda, con el pecho descubierto, lleva una vestimenta típica griega, pero aquí lo que hago es que le esculpo una máscara de gas, una máscara de gas NBQ, tipo química, para el tema de protección nuclear. ¿Qué quiero decir con esta obra? Es una obra que es una reflexión del estado actual, de la humanidad, a donde hemos llegado en el descubrimiento del petróleo, que precisamente es un yacimiento, un yacimiento petrolífero, y que esos yacimientos de petróleo nos van a, seguramente en un futuro, ojalá y no lo veamos nunca, relegar a la humanidad, pues eso, a un yacimiento que vamos a hacer, pues nos vamos a freír en las cenizas de nuestro tanto plástico como estamos gastando y demás. Esta obra es una obra que tiene muchísima importancia, ahora mismo está seleccionada en un premio de Artista de Europa en Florencia, que además es una novedad que la semana pasada me dieron y estoy muy contenta, y que se presentará la obra el día 20 de diciembre en Florencia, así es que ahí estaré. Y luego, de enero a febrero, va a estar también expuesta en la galería de allí de Florencia, en Carta Beta, en el centro. Entonces, bueno, pues estoy contenta. Hombre, para estarlo, no cabe duda, ¿no? El estar precisamente pisando los sitios donde estuvo Miguel Ángel, porque bueno, lo que tiene Miguel Ángel allí en Florencia es algo impresionante, ¿no? Pero fíjate que todo el mundo se fija en este adolescente desnudo de Miguel Ángel, que está perfectamente hecho muy bien, pero a mí me llamó mucho la atención estos moles de piedra, que están a medio de hacer, sin terminar, que me da una sensación como muy fuera de, muy espiritual, ¿no? Sí, 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 así es. Yo además soy una admiradora fiel de Miguel Ángel, de toda su obra, y bueno, que es un referente a seguir, ahí está. Dinos un poco, ¿en tus horas desarrollas primero bocetos o estudias mucho enfocándolo a tu estilo? Cuéntanos. Pues vamos a ver, yo soy una fuente de inspiración por mí misma, soy una fuente de ideas, tengo muchísimas, me surgen, entonces a mí lo primero que me viene es como una luz de una imagen o de imágenes virtuales que yo las veo dentro de mí en tres dimensiones, y entonces yo hago una percepción, incluso acabadas, yo tengo esa facilidad visual. Entonces, después, hay veces, durante el día o durante la noche, porque eso te puede pasar en cualquier momento, que cojo y tengo que buscar un lapicero y un folio y tomar el apunte y quedarme con el boceto, porque digo, esta obra es que la tengo que desarrollar. Bueno, me gustaría hacer todas las obras que se me ocurren, pero no tendría tiempo físico en mi vida para llegar a tanto, pero bueno, las más interesantes sí que las hago los bocetos y después yo, plásticamente, dentro de mi mente, lo que hago es trabajarlas. Yo primero trabajo mentalmente la obra. La veo, cómo la tengo que ejecutar, con qué materiales la haría, por dónde tengo que empezar, cómo la tengo que armar, o sea, todo eso es un concepto plástico que yo trabajo en mi mente previamente. Con lo cual, es algo un poco mágico, es muy compleja el tener la percepción de una obra para poderla realizar y no me gusta copiarme de nadie y no me gusta fijarme de nadie. Soy original siempre, eso sí, no me gusta tener cosas donde poder tirar, sino ser yo misma. Bueno, me parece que eso es un valor añadido, no cabe duda, ¿no? Porque el imitar a otro, digamos que ya he inventado el otro lo que estaba haciendo, pero si tú inventas lo tuyo, es algo más que te aporta, no cabe duda. Me voy a poner la atención que acabas de decir que te levantas en bella noche y lo que estás soñando, de alguna forma, lo estás escribiendo. Te digo esto porque me ha pasado con muchos artistas, pero de primerísimo orden, que le pasa lo mismo, yo creo que abrazamos tanto el arte que nos acostamos un poco, ¿verdad? Pensando qué vamos a hacer en el arte y eso nos lleva. Sí, así es. Yo, sinceramente, mi falta de sueño me lo quitan mis obras, pero bueno, que para mí es todo un lujo, porque siempre tengo la imaginación activa. Eso es muy importante, no cabe duda. Pero dime un poco, ¿para ti lo más importante es dar alma y vida a tus personajes? Sí, para mí lo más importante es crear alma y cargar de misterio mi obra. Es muy importante. Y que esto viene solo en el proceso creativo de lo preconcebido, de lo que estaba hablando antes. Entonces, el saber compensar el volumen de mi obra con el material con que la voy a ejecutar es como dotar con una varita mágica mi obra, pues sin ese toque no llamaría tantísimo la atención, porque de hecho ya me han comentado gente, espectadores, que han visto mi obra, que les llama muchísimo la atención, que tiene un poder como de atracción. Entonces, ¿por qué es? Porque mi obra comunica, yo quiero comunicar con mi obra, yo quiero expresar, yo quiero captar la atención del espectador. No porque sea una obra bonita o menos bonita, porque no se trata simplemente de una belleza externa, sino de ese misterio, de esa fuerza interior que tiene la obra que hace que llame la atención del espectador. Entonces, bueno, pues claramente la perciben los espectadores. Y que, por ejemplo, tengo una obra ahora que está en la vaguada, que se llama Tinta, que el otro día fue la inauguración de la exposición, que estuvimos ahí el día 7 de noviembre. Sí, es verdad, extraordinaria. La vi, la vi. Es una obra muy bonita, como digo, y es una alegoría al vino y a la maternidad. Y es una obra que, bueno, pues que tiene una fuerte presión en sentimientos. Y bueno, las personas que la ven, pues se quedan allí pegadas, mirando, porque claro, te está queriendo dar un mensaje. Y entonces tienes que saber descifrar por qué esa figura tiene racimos de uvas en los pechos, por ejemplo, que está desnuda también, es un torso femenino y le salen uvas. Entonces, bueno, pues ahí es un mensaje también muy importante. Muy creativo, la verdad, muy, sí, sí. Muy bien, entonces, realmente, no, no, para de hacer cosas. No, estoy siempre, siempre estoy liada trabajando, siempre estoy preparando. Eso está muy bien. ¿Tienes estudio propio allí en Tomelloso? Sí, tengo estudio propio en Tomelloso. Normalmente tengo una nave bastante grande que está en la calle Pozimina, que, bueno, que es ahí donde preparé el agricultor, Caracol y Perla, Yacimiento también lo hice allí. Ahora estoy trabajando en García Pagón 16. Por ejemplo, mis dos últimas obras las he preparado allí. Y, bueno, pues sí que tengo espacio y taller propio para... ¿Pero fundes también? ¿Tienes fundición allí? Yo hago fundición en frío. Lo que tengo es un taller de estructuras metálicas. Entonces, tenemos todo el tema de la soldadura por arco, el mic, el MAC, los electrodos. O sea, que estamos muy relacionados con los materiales, que eso es muy importante para un escultor, tener espacio y conocer los materiales de vivo y en directo. Sí, es verdad. A mí yo me llamó mucho la atención una amiga mía. Estaba haciendo la escultura de Rocío Ducal. Y, bueno, de un tamaño grandísimo. Una de ellas iba al pueblo de Ducal y otra iba para México. Y me llamó la atención. Ella no es muy alta, lo pasa con la camisa, somos muy bajitos. Y yo le decía, pero tienes capacidad para moverte a estas alturas y mover toda la obra. Y dice, sí. Y me lo demostró que efectivamente cómo era, cómo se apañaba, cómo soldaba ella. Me imagino que es un poco lo que tú realizas en el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo fotografías subidas en escaleras y en andamios. Tú lo has hecho seguro, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a pensar que no pasa nada, ¿verdad? Bueno, ¿en tus obras quieres romper con lo tradicional o busca la belleza en más dimensiones? Pues sí, en mis obras, por supuesto, quiero romper con lo tradicional. Aún basándome en lo tradicional y en formas realistas muchas veces, pero no quiero caer en el tipismo de hacer obras bonitas y ya está. Yo pienso que la belleza de mis obras tiene que estar en la parte interior. La belleza tiene que ser captada dentro de la obra por el espectador. Y la obra es lo que uno siente al contemplarla. En otra dimensión, por supuesto, es de lo que se trata, que no es simplemente bella y ya está, sino que tiene que tener algo más que capta la atención. Entonces, por ejemplo, la obra que tengo ahora en La Baguada, que es mi nieta, que es la obra que ha sido ganadora de la medalla Juan Cristóbal, de la Asociación de Escultores y Pintores, que estoy muy orgullosa de haberla recibido, es una obra muy bella por fuera, pero también es una obra muy bella por dentro, porque el sentimiento de madurez temprana que demuestra esa niña que está vestida con su traje nuevo de lazos y sus zapatos de charol de merceditas con sus caldetines y sus racimos de uvas recién vendimiados por ella misma, es un mensaje muy bonito que habla precisamente de esa predisposición que demuestra una niña tan pequeña y es alucinante. El otro día en la exposición la gente se quedaba allí pegada al lado de la figura haciéndose fotografías y a mí eso me pareció magnífico, ver que la gente siente algo y que haces que la gente tenga verdaderos sentimientos hacia la obra. Sí, es una forma de compartir lo que tú realizas con los demás, es una buena señal. Dime, además de trabajar el estilo con disciplinas artísticas como escultora, ¿cómo surgen las ideas? ¿Consigues hacer la realidad? ¿Cómo? Cuéntanos. Mójate un poco porque te quiero decirnos algo más. Vamos a ver, pues sí, mis creaciones nacen de un análisis de conceptos, conceptos como la naturaleza, yo me baso mucho en la naturaleza, en realidades que están ahí fuera que aparentemente no tienen relevancia, pero que para mi percepción como artista, pues sí la tienen. Entonces, todas esas ideas que yo capto, pues se conoce que se me van quedando como sedimentos dentro de mí, de mi inconsciente. Por ejemplo, cuando yo voy a dar un paseo al campo, pues me fijo mucho tanto en el color, en el color de la tierra, siempre me fijo mucho en las texturas de las cosas, de los materiales, de los troncos, de los árboles, de las piedras, incluso de los insectos, de esas formas que tienen tan extrañas, que todo eso es muy creativo, todo eso se me va quedando a mí. Entonces, esas son conexiones que yo, se conoce que las asocio a mis vivencias anteriores y a, bueno, pues a las sensaciones y a toda una conexión. Entonces, esa energía que yo voy captando en ese paseo, vamos a poner el ejemplo que sea así, pues la transmito a mi obra. Yo me cargo de esa energía de la naturaleza y la transmito a mis obras, entonces la meto dentro. Entonces, es un proceso creativo muy complejo, pero que también le da mucha fuerza a la obra y están cargadas de una energía, como digo, muy emocionante. Aquí también tengo una obra que fue presentada en el Salón de Primavera, que fue La emoción de la primera vez, que también tiene una mención de honor, que es un cordero recién nacido y se incorpora a la vida. Lo pinté, está hecho en hormigón armado, soldado a un tubo de acero de 40 centímetros de diámetro, tipo arcoiris, pero está en hierro, totalmente limpio. Y ahí viene a decir, pues eso, la incorporación a la vida, ese momento de la emoción que todos sentimos alguna vez, como la primera vez que hacemos algo en la vida. Bueno, entonces, esa conexión de todo con el todo, pues es muy bonito y es un mensaje que también transmito en mis obras. Ya lo creo. Además, fíjate que yo lo que conozco de tus obras, me parece una persona de mucha sensibilidad. Sabes captar esos momentos tan importantes, ¿no? Porque este cordero recién nacido, lo vi yo precisamente, me gustó mucho porque aparte de la expresión que estabas desarrollando, le dices una pátina que era un poco como la vida que empieza, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se te ocurre a ti? ¿Esa pátina cómo se te ocurre? Pues yo creo que es por mi forma de entender lo que es el tema de la naturaleza, por lo que decía antes, por la captación de tantas texturas. Me fijo en los colores, en el cielo, en... bueno, pues todo. Es una síntesis de todo lo que yo voy recopilando dentro de mí. Entonces, bueno, pues sale solo. Tampoco tengo que hacer un estudio así muy detallado de cómo lo voy a hacer o hago muchas pruebas ni nada. Son cosas más bien espontáneas que salen de dentro de mí. Me parece muy bien porque va en tu ADN, está claro, va en tu ADN, claro que sí. Dinos un poco, si tú tuvieras que transmitir un poco lo que tú haces, imagínate en un colegio, vas a un colegio y tú tienes que explicar tu obra. ¿Cómo lo explicarías para que la gente joven entendiera lo que tú acabas de decir aquí, pero en un lenguaje mucho más, digamos, asequible por la edad a los niños? Para los niños, bueno, pues yo a los niños siempre les... bueno, de hecho doy clases de pintura. Tengo alumnos y alumnas de edades pequeñas. Entonces, yo siempre he intentado que ellos abran la mente. ¿Cómo? Pues con ejercicios plásticos. Yo les hago que sean ellos mismos. No les impongo... hay ejercicios de todo tipo. Hay ejercicios que a lo mejor se pone una lámina y hay que copiar un cuadro y les explica sobre todo las mezclas, los colores, porque cuando son tan pequeños pues no saben todavía muy bien por dónde empezar. Pero aparte de eso, también tengo otra disciplina donde yo les dejo que ellos hagan y que sean ellos mismos. O sea, tampoco les impongo un estilo y les digo, pues es que lo tienes que hacer tal cual. No, yo de hecho valoro tanto el que lo hace muy realista como el que no lo hace tan realista, porque creo que es ahí donde está el secreto de que cada uno no se exprese como es. Entonces, bueno, pues siempre los aplaudo por eso. Claro que sí, es muy bonito porque es que además los pequeños son esponjas y entonces todos lo captan y todos lo transmiten, ¿no? Muchas veces tienes que pensar que lo que han pintado. Yo que tengo nietos de todas las edades, el mayor tiene ocho años y bueno, te puedes imaginar los que siguen, ¿no? Entonces empiezan a pintar, nos metemos en mi estudio y empiezan a pintar y bueno, ellos dicen bueno, yo he pintado esto, yo he pintado una paloma. Bueno, tienes que imaginar la paloma. Pero lo que sí es verdad es que dentro de todo ellos lo que tratan de ver es un poco su forma, de su visión y eso hay que respetarlo. Sí, eso hay que respetarlo desde pequeños y sobre todo aplaudirles y animarles para que no se sientan desanimados. Dentro de todos los materiales que tú utilizas para hacer tu escultura, ¿con cuál de ellos te sientes más cómoda? Pues mira, yo utilizo prácticamente todos los materiales. Ahora mismo estoy haciendo mucho hormigón armado, estoy haciendo muchas coladas con resina acrílica, utilizo mucho polímeros, pero en materiales utilizo todos, ¿eh? Puedo utilizar desde piedra, desde hormigón, madera, chapa de acero, hierro, soldadura, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué me pasa? Que yo en mi estudio, cuando me pongo a trabajar, está todo ordenado, porque suelo ser bastante ordenada, pero cuando estoy trabajando lo desordeno todo. Yo inconscientemente lío una revolución, lo lleno todo de polvo y luego soy consciente después. Mientras estoy trabajando, no. ¿Pero realmente la materia que más te sientes tú más realizada es el hormigón o es...? Normalmente sí. Normalmente yo lo que hago es armar con acero, con hierro, con mallazo y después modelar con hormigón y luego posteriormente puedo hacer fundiciones en frío, como pueden ser resinas y pueden ser resinas acrílicas que ya vienen con acabados en plomo, en cobre o metalizados. Entonces, es un proceso químico que tienes que estar muy preparado para poder saber, tanto con una báscula de precisión, los tiempos de secado, cómo lo tienes que armar bien para que la figura tenga la suficiente sujeción a la hora de poder estar expuesta. Tienes que pensar también si va a ser una obra para exteriores, si va a ser una obra que solamente va a estar en interiores. Entonces, pues todo eso es un proceso químico y de conocimiento de los materiales que lo tienes que tener muy claro. No te puedes poner a lo loco a hacer una masa porque al final te va a salir un pegote y no es lo que realmente quieres hacer. Claro que sí. ¿Qué sientes cuando terminas una escultura? Pues cuando terminas... ¿Te emociona? Sí. Dinos ese pensamiento interior, lo que sientes interiormente. Pues, mira, es un sentimiento de emoción. Me emociono siempre de caérseme las lágrimas, incluso de plena alegría. Siento mucha plenitud porque, como he dicho antes, para mí mi lenguaje de expresión es la escultura antes que la palabra. Y entonces, pues después observo mucho mi obra, la analizo detenidamente, la cuido, la veo, la mimo, le hago mil fotos, le hago mil vídeos, la pongo de una manera o de otra, cambio la luz para ver cómo incide la luz de una manera o de otra en la obra. O sea, hago un análisis muy profundo de ella y sobre todo me paso mucho tiempo porque date cuenta que yo en hacer una obra me puede llevar entre seis, siete meses. Entonces, por ejemplo, las últimas dos que tengo presentadas aquí en Madrid, en el Centro Cultural La Baguada, tanto en Tinta como en mi nieta, seis a siete meses. Entonces, es un vínculo muy estrecho que creo hacia ellas. Incluso muchas veces hablo con mis obras. No, se nota que esa sensibilidad y esa emoción y esa pasión la tienes. No la estás transmitiendo. Yo sin querer me estás emocionando. O sea, con esto digo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar un poco, un poco largos, un poco, vamos a decir, ¿qué consejo, Diomás, darías a los nuevos pintores que empiezan? Bueno, pues que yo creo que tenemos ahora una sociedad con un vacío muy profundo y entonces yo pienso que ahora los pintores lo que deberían de hacer era ayudar un poco a la sociedad, a que no sea tan materialista, a que no esté tan vacía, a que tenga, no sé, a hacer cosas que nos enseñen a tener una, a ser más profundos, o sea, a tener una, a ser como más espirituales, más, hacer cosas más bellas. Claro que sí. Y para ti, ¿qué le dirías a los escultores que empiezan? Pues mi consejo es que si verdaderamente sienten pasión por la escultura y por crear, pues que sigan adelante, que puede ser compatible con otras disciplinas y con otras partes, porque por ejemplo, trabajar en una oficina y decir, bueno, pues es que a mí me gusta esculpir, pero yo no me he dedicado nunca y no sé cómo lo voy a hacer, pero si verdaderamente tienes pasión hacia eso, pues hay un montón de materiales, incluso material reciclado y que no te quedes con las ganas, que pruebes, que hay un montón de certámenes y que no tengas miedo, que salgas adelante con ello. Y un consejo, un consejo que también les doy a los nuevos artistas, que aunque te digan que no vales para eso, que tú sigas, porque la tenacidad es lo más importante, no se tiene que hundir, porque hay mucha gente que se hunde y diciendo, ay, es que me han dicho que esto no es bonito o que no lo hago bien, sigue, sigue trabajando, que al seguir trabajando acabarás haciéndolo bien. Claro que sí, es que nadie ha nacido en señal, eso es una realidad, ¿verdad? Pero fíjate lo que influye muchas veces cuando nos transmiten una buena obra. A mí no se me olvidará, quizás que sea el pie que yo empecé a pintar, fue una guía que tenía en Museo del Prado, que estaba explicando la obra de Tintoretto, el lavatorio de pies de Tintoretto. A mí aquello me trasladó porque empezaba a hablar de cómo preparaban los lienzos en aquella época y a su vez cómo contenía una atmósfera en movimiento, porque todos los apóstoles que estaban allí, pues todos se estaban moviendo y se parecía que la foto se había parado. Y luego tenía otra trayectoria de fondo que se veía una perspectiva. Entonces reunía tal condición que a mí aquello, y además la que lo explicaba, tenía un arte especial de poder expresar y explicar cada uno de los personajes que te venían en la obra. Y aquello fue un poco el comienzo, digamos, que a mí me influyó bastante. Pero vosotros, ¿qué os ha influido en vuestra trayectoria? ¿Qué personajes os ha influido? Pues bastantes. Actores de cine, actrices, pintores, personajes que todavía siguen viviendo. A mí me han influenciado mucha gente. Claro que sí. ¿Y a ti? A mí, en mi rama creativa, lo que es el tema de la pintura y el decidirme por la carrera que yo elegí, que fue Bellas Artes, vamos a ver, yo soy de Tomelloso y el paisano nuestro que es Antonio López, pues yo, su sobrino, que era profesor mío en la Escuela de Artes, Antonio López, Juan Luis López, me indució, o me indujo, por así decirlo, a hacer los estudios que cursé superiores. Entonces, siempre nos hablaba de su tío, de Antonio López Torres, de cuándo se los llevaba a pintar, cuándo eran pequeños, cómo les hablaba del color, un montón de anécdotas que nos contaba sobre él. Y bueno, sobre todo ahora con Antonio López García, pues cómo no decir que es para mí una figura que yo la valoro mucho, que está ahí, que es luz y que le mando un saludo de aquí porque se lo merece, desde luego, que es muy trabajador. Claro que sí, es extraordinario. Pero es que además, fíjate, te voy a preguntar algo muy reciente. El otro día estuve con el coleccionista, con Pérez Simón, que tiene esa obra tan impresionante. Y entonces, hablando con él, me hacía más o menos esta misma pregunta. Y él decía, termina mi exposición con Antonio López, un cuadro de la Gran Vía. Y me decía, he estado hablando con él largamente. Y además dice, es tan sencillo que para mí le he hecho mucho más grande por la sencillez. Quizás vosotros que habéis tratado con ellos, no vió mal, tenéis la misma impresión. Pues sí, sí, sí. Mira, nosotros, cuando yo estuve una semana con él, que fuimos como 30 pintores, por las mañanas pintábamos. Él nos ponía bodegones, nos puso una modelo y cada uno elegía lo que quisiera pintar. Y por las tardes, la primera tarde le empezamos a preguntar, don Antonio, don Antonio, ¿qué piensas y tal? Y entonces él empezaba a contar y todos empezábamos a sentarnos y a escucharle. Y una vez dijo, bueno, pero aquí habéis venido a pintar. Y yo le dije, no, estamos pintando todo el año, pero escucharte no. Y entonces es muy importante escucharte y hacerte sacar tus sentimientos hacia afuera, que es un lujo haber estado ahí con él una semana entera y haberle escuchado. Es verdad. Bueno, nos dicen que nos quedan dos minutos nada más, pero bueno, contéstame brevemente. Si te haces ministra de Cultura, ¿qué harías por la cultura, por el arte? Lo primero que haría sería implantarlo desde la raíz, desde la base, desde los párvulos o desde las guarderías. Intentaría educar a través del modo plástico, porque yo creo que es una forma para que los niños desde pequeños aprendan mejor. O yo por lo menos lo he vivido así. Entonces, les haría de que todo fuese desde la parte plástica, desde pequeño. Yo lo vi, por ejemplo, en mi viaje en Suiza, que todo estaba relacionado con el arte, hasta en el campo, en las fábricas de queso, las vacas las tenían decoradas a tamaño real, polidecromadas, en las fábricas de bombones lo mismo, mucha decoración, todo el tema de objetos antiguos, todo estaba recuperado. O sea, todo eso era maravilloso. Entonces, creo que aquí en España falta mucho por hacer. Nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, me dirijo diciéndole que den más ayudas y que incentiven más el arte desde la base. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Guillomar, no tenemos mucho tiempo, ya se nos acaba el tiempo. Dinos algo, si fuera ministra. Dos cosas. Sí, fomentar a los niños desde pequeños, que a mí me dio muchísima envidia. El otro día que vi un programa de chinos y los niños chinos, unos cocinaban pequeñitos ahí haciendo con sus manitas, otros hacían cerámica, otros pintaban. Ahí fomentaban a los niños tal. Y luego también, si fuera yo ministra, la estación de tren de Príncipe Pío haría un museo de Oxe. Desde el siglo XIX hasta ahora haría un museo contemporáneo que no tenemos uno bonito y además ahí sería precioso, tipo Museo de Oxe, con ese reloj que hay tan bonito. Claro que sí, si nos está yendo... Muchas gracias. Si nos está yendo el ministro, que tome nota, por ejemplo, en Príncipe Pío, lo que se puede hacer, ¿verdad? No nos queda ya tiempo, se nos agota nuestro tiempo. Yo no me he enterado, me estaba diciendo precisamente el redactor, diciendo que ya no queda tiempo, que tenemos que terminar. Bueno, en principio da gracia a estos dos artistas, artistas que por la pasión que han puesto, por lo que hacen y cómo lo hacen de bien, y merecen que este programa los escuchen ustedes. Bueno, ya terminamos un poco diciendo que el próximo programa tendremos con nosotros una grabación que hemos hecho en directo en la Real Academia de Vida de Sante de San Fernando, Alita Cabellún. Nos va a enseñar, es una mujer que empezó muy joven, muy joven, y nos va a enseñar un poco cómo hace su obra y cómo realmente el éxito que tiene en el mundial. Bueno, lo dejamos para el próximo programa y yo iba a decir que si estamos aquí es gracias a ustedes que nos escuchan. Sin ustedes esto no sería posible. Hasta el próximo programa.